Grace, ¿qué estás haciendo? Yo soy... Haciendo... Haciendo un helado. Oh, ¿de qué? ¿De qué es este? ¿De qué es este? ¿Limón? ¿De limón? ¿Y estos? ¿Este y este y este? Sandía. De sandía. De sandía. ¿Y qué es eso que le echaste ahí? Tajín. Tajín. ¿Te gusta el tajín? Sí. Ok, termina los... Termina, ponle las tapaderas. Ponle las tapaderas, Grace. Ok. Ok. ¿Y ahora dónde lo vas a poner? No cabe nada en el freezer, Grace. Oh, ¿aquí? No, se van a regar. Oh, wait, maybe... Hold on, let me sacar eso. Hold on, hold on, hold on. Espero que no se rieguen, no se rieguen, no se rieguen. ¡Ay, se va a regar, Grace! No. Ok. Muy bien. Ahora lo tienes que cerrar con cuidado porque así no se van a regar. Hay que cerrarlo con cuidado. ¿Pero se cerrar bien? Si no, no se van a hacer. Ok, mañana vamos a ver cómo amanecen, ¿ok? ¡Oh, no! ¡Bye, Grace! ¡Bye, Grace! ¡Oh, Dios!